Logan, bueno, bienvenido a nuestro país, bienvenido a nuestra localidad, buenos días. Buenos días. Bueno, ¿cómo es la historia por la que llegaste aquí a nuestra localidad? Estaba de intercambio en la Universidad del Norte de Argentina y cuando se acabó el intercambio quería conocer al Campo acá y alguien que conocía a Rodrigo me puso en contacto con él y así se hizo. ¿Con Rodrigo Campo? Sí. Bueno, ¿qué es lo que encontraste en Argentina? Primero en el Norte y ahora acá. Primero en el Norte conocí a todo lo que sea de viñedo, olivicultura, nogales, todo eso y después siendo acá conocí a lo que es de ganadería y de agricultura también. ¿Vos venís de País Vasco? Eso, sí. También sí, me fui con Mario Cafarratí y él me hizo conocer de la agricultura que hay acá. ¿Es diferente allá? Sí, mucho. Acá se hace casi todo en cimbra directa, mientras que en Francia es muy poco lo que se hace así. En Francia siempre casi todo se da la vuelta a la tierra y se arra también. ¿Por qué no se hace cimbra directa? ¿Está prohibido o es por el uso de los agroquímicos? Hay de todo. Las tierras son mucho más pesadas que acá, por ejemplo, y también el uso del glifosato es también muy argumentado y muy limitado. Todavía en Francia normalmente, ayer aprendí que se prohibieron la mitad de los productos con glifosato y en un horizonte de tres años probablemente Francia debería prohibir totalmente el uso del glifosato. O sea, allá ya se sabe y es cierto que estos productos químicos son malos para la salud. No hay pruebas científicas, pero en Francia la presión societal es muy importante. Y hace algunos años que hace mucha presión sobre la agricultura para que cambie sus prácticas, que sea justificado o no. Bien. Me imagino, y haciendo un comparativo con estas tierras, este país, las superficies son totalmente diferentes, ¿no? Sí. Por ejemplo, para un campo que hace ganado de carne, el promedio sería de 60 hectáreas para 60 madres, más o menos. ¿Y para los cultivos? Y los cultivos hay de todo. Hay, sí, campos de 200, 300 hectáreas, como acá, pero puede ir hasta 1.000 o 1.500 hectáreas para los campos más grandes. ¿Cómo te adaptaste acá a la Argentina? ¿Es muy diferente o hay cosas que son similares? No, bastante similar. El norte de Argentina estaba un poco más distinto de lo que conocía en el País Vasco. Pero acá, Cañada, me parece mucho a un pueblo chiquito, así de Europa, como... Sí, me gusta mucho. ¡Gracias! ¡Gracias!